Ahí está mía, está más escondida ahora El 4D tiene esta ventaja Que tú te vas moviendo y tú no pierdes los volúmenes Y por eso podiste pactar el botezo y todo eso En el 3D no hubiéramos podido Si hundes, le hiciste eso que te pasó Ah, ahí está, ¿ves? Si Si, así es Cuando tú notas que se te va a ir del campo Trata de volver al campo Ya, pero ahí ella Te puede quitar lo que está de lume Pero también te puede quitar parte de lo que quieras ver Hay que jugar ahí Mira, hay una secuencia que se quedó bastante bonita Mira, me hizo puño, ¿ves? Mira cómo nos hizo puño Y se ha soplado la nariz con la mano Tris Para que guardes esa Que quedó graciosa Guardar Guardar Eso es para ver lo que es guanate Correcto Ahí, ahí es donde Mira, ahí es donde Mira el puño que nos hizo Y ahí se sufló la nariz con la mano, ¿ves? Y para salir de ahí, ¿dónde? Otra de dos, ¿sí? ¿Dónde? Ahora quiero hacer extremidades Pues no, a verano Busca las extremidades, ¿dónde? Ahí está saliendo Ahí está saliendo Entonces No pierdas el plano Busca un plano de las extremidades Ese está bien Ajá Ahí está bien Vamos 3D, 4D Amplie el campo Y aquí Fíjalo, fíjalo Ahí Fija ahora ese campo Sube la línea un poquito Para que no te corte la pierna Ahí está muy bien Ahí está muy bien Es extremidad Echa la onda Bien, ahí lo ves Quédate con imagen completa ¿Sí? Sí Y gíralo así 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 No, este Aquí Perdón Ahí está Ahí tienes el pie ¿Sí o no? Ajá Como yo te diría gira Tú giraste tu mano Y no era tu mano Ahora Ahora ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a intentar esta Formada Formada Mira los muslos y las piernas ¿Viste abuela? Hasta el tobillo se está viendo ahí Estas nubes son las que se quitan aquí con el corte referencial Mira a la izquierda A la izquierda A la izquierda No Al otro lado No puedes aumentar las nubes Tienes que borrarlas Ahí la está borrando pero perdiste la pierna Ahí sí tienes la pierna ¿Ves? Mira que belleza Perfecta esa pierna lindísima Please Guardar Guardar Mira que belleza Mira que belleza linda Como se ha dejado de verlo hacer Por un lado amarillo Vamos a ver si nos da la mano con la cara Despacito mira Cuando puedes buscar un plano 3D Muévete Despacito Despacito como el Louis Fonsi Despacito Pero no te enfoques en la cara sino en la mano En este caso en la mano A ver niña Tu mano donde fue a parar Quédate ahí y ahora hunde otra vez 3D, 4D Baja ese cuadro con el trackboard No, no hacía falta eso Ah no? Vuelve y hunde Húndelo otra vez Donde mismo hundiste vuelve y hunde Ahí Baja con el trackboard La línea verde en el líquido La línea verde en el líquido Y echa la onda ahí a ver Cómo nos va Dale El circulito que tiene una flecha en círculo ahí en el No, ahí Ahí No, el de abajo Tócalo Ahí está la mano La mano, la mano Vamos niña La mano, el codo Mírala ahí Qué vamos a hacer aquí ahora Baja ganancia Baja ganancia Despacito esta Esta Baja ganancia un poquito Baja ganancia Baja ganancia Venla bajando A ver si logramos Ya, ya Por ahí No la bajen más Por ahí está la mano Y la cara Y, además, ahí está un cordón Por ahí también Mírala ahí Mírala ahí Mírala ahí Mírala ahí Ahí está la mano Ve Ahora tu puedes ir para esto que está aquí Con este Te moviste muy rápido Muy rápido Tienes que ir Interceptiblemente Ahora, hay mucha nubia ahí Que se puede quitar con este ¿Ves? Ahí está La cara y la mano ¿La ves ahí? Ahí seguramente Se nos corrió mucho ya Mira, hasta los pies lo ha subido para allá arriba Ahí puedes esprisar Y guardar Esas cines Y guardar Ahora Si ya te moviste de ahí Pues hay que volver al 2D A veces uno se queda aquí de pico Y vuelve y se queda en los mismos 4D Pero ya hay Susana, ¿estás bien? ¿Ya te aconsejaste? Ya 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 le está doliendo mucho la espalda Dicen Ya te está doliendo la espalda Bueno, porque tiene una barriguita Mamita, que pese Ya, descansa Ya estamos Ya estamos Sí Ya estamos Ya estamos